... Los días del conflicto y la serenidad general de los peregrinos... ...que se encuentran en Jerusalén en estos días. No queremos una tregua, queremos la paz, segura y duradera... ...que sólo una ley internacional justa podrá garantizar. Ante nuestros micrófonos, el vicario patriarcal, Monseñor William Shomali. El testimonio de Abuna Pablo y de una voluntaria justo después de su vuelta desde la franja... ...y la conmovedora carta enviada por George desde aquel pedazo de tierra maltratado. Voces y esperanzas entre sufrimiento y fe de quienes han vivido los difíciles días de Gaza. Monseñor William Shomali. Monseñor William Shomali. Gracias por ver el video.